Hoy es domingo y como cada domingo, ¡nuevo vídeo! Yo estoy en Youtube, por si no lo sabíais Es posible que así me entendáis un poco más antes de atacarme O atacar... antes de atacar a cualquier Youtube Yo empecé porque yo era muy fan, pero fan... un segundo Está un poco arrugada, pero... Yo empecé porque yo era muy seguidor de... ¡Yelo Muelo! Sí Y justo me pilló esa etapa en la que estudié un curso como un máster de diseño publicitario En el que yo hacía edición de vídeo, efectos y cosas de estas A mí, personalmente, siempre me había gustado eso de dirigir Eso de crear cosas, editar, todo eso ¿Qué pasa? Que llegó un día que dije Oye, pues yo también puedo hacer vídeos de estos Y lo entendí y ahí es cuando empezó Uy Albert con ninguna finalidad de ganar dinero Simplemente por diversión, porque yo estudié edición y me apetecía poner todo lo estudiado en práctica Eso primero Segundo, tengo un trabajo, yo soy profesor de baile y puedo vivir de ello De momento a mí no me hace falta estar en Youtube por dinero De momento, digo, para que sepáis que no empecé por eso Que todo el mundo se cree que todos los Youtubers empiezan por dinero Y mi ambición por el dinero es esta Cero Me parece súper bien que todo el mundo tenga ambición por el dinero Me parece bien, no me parece mal, pero yo no la tengo Pero ¿qué pasa? Que en Youtube empecé como un hobby De hecho sigue siendo un hobby para mí Pero llega un momento, chicos, que se cobra por ello Por visualizaciones, se cobra Pero es que aquí la gente se cree que por ser Youtuber ya te haces rico Se cree que por visualizaciones se gana Mira ¿Queréis saber cuánto gano yo por visualizaciones? Mo, 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 mo Esto De verdad, es que me da para muy poco O sea, me pago con ello el abono del mes del metro Y igual una cena con mis amigos Fin Pero que no me importa porque es algo que hago Porque Quiero Muy bien Y justo tengo yo la mala suerte de que los vídeos más vistos míos Como Chony Cualquiera de Mira que Youtuber Baila Esos no tienen la monetización activada ¿Por qué? Porque tienen derechos de autor Y yo no cobro por ello Pero ¿qué pasa? Que me da igual porque los hago Porque Quiero Muy bien Eso es Ahora llega el tema de colaboraciones Este tema que tenía tantas ganas de hablar Y tengo que decir Queridos amigos Que a mí Es algo Que me encanta Vale Estaréis todos en casa Normal porque cobra No A mí el tema de colaboraciones Es un tema que me gusta tanto hacerlo Como verlo en Youtubers ¿Por qué? Explico Porque a mí me encantan los retos O sea A mí que me digan Introduce esta marca De manera que no sea A mí eso es un reto Como ya he dicho No me molesta verlo en otros Youtubers Ya sabéis Hace unos años Yo he estado en el otro lado Yo he sido espectador Yo he sido fan número uno de Yellow Mellow Y yo la veía Y si hacía una colaboración con una marca Es que No sé No se me pasaba por la cabeza decir Vaya mierda de vídeo Le voy a comentar Le voy a dar a dislike Blablabla Dislike Pues no Y ahora viene lo más importante Y es un dato Que hay que dejar bien claro Y es que yo Si colaboro Lo hago con marcas Con las que quiero colaborar O sea No voy a apoyar Ninguna marca de alcohol Ni tabaco Ni cosas En las que yo esté en contra Si anuncio algo Es porque me gusta Hace poco Anuncié una aplicación del móvil En la que se pasa dinero Entre amigos Esa aplicación Yo la uso casi a diario Y no veo que esté mal El yo anunciar Una app Que yo uso Y que siento que es útil Para todos vosotros Porque para mí Es útil O sea Yo la uso un montón Y me parece genial Que esa app Se ponga en contacto conmigo Y me diga Quiero que la anuncies en un vídeo tuyo Pues sí Pues lo voy a hacer Es que no lo veo mal Porque si no la usase O si estuviese en contra O si me pareciese una mierda Pues diría Albert eres un falso Pero es que no es el caso Que sí Que cuando empecé en Youtube Hice una colaboración Con una marca de cerveza Yo de cerveza Y ya lo he dicho mil veces Que me arrepiento Por haberlo hecho De hecho Pagaron como 20 euros O así Pero para mí era como Voy a cobrar algo Por subir una foto Sí quiero Sí Pero sé que jamás Lo voy a volver a hacer Porque como ya sabéis Yo he hecho campañas Anti-alcohol Aquí en mi canal Y en mi biografía del Instagram Pone que soy anti-alcohol Uy Espérate que tengo una anécdota Cuando era pequeño Atención Estaban unos amigos Míos ahí hablando De JB Y me quedé así Y dije ¿Pero quién es JB? ¿De quién estáis hablando? ¿Quién es? Para que veáis Yo que voy a colaborar Con marcas de alcohol Sin sentido Todo esto viene Por la colaboración Que hice la semana pasada Con la ópera Que para mí Fue una colaboración Maravillosa A mí me encantó En cuanto me lo propusieron No dudé Ni un segundo Primero Porque para mí Fue un reto muy duro El cual Me cagué un poco Porque tenía que actuar Sobre todo por eso Me cagué muchísimo Pero me parece algo bonito El colaborar En cosas así Como es la danza Como es la ópera Como es el teatro En sí Encima sí que es una cosa Que no muchos hacen No muchos colaboran Y para mí Es algo importante Y para mí Es algo que yo creo Que hay que fomentar más Y ya sabéis Que yo todo lo que sea Artístico Lo voy a apoyar un montón Y ese vídeo Recibió varios comentarios malos Pero desde aquí Yo quiero dar las gracias A todos aquellos Que comentaron tan positivamente En mi último vídeo Y pedir disculpas A aquellos Pues que no Les hizo mucha gracia Y quiero que sepáis Que no Todo se hace por dinero No En mi última foto De Instagram O en mi penúltima foto Salgo yo con unas gafas De sol Que me gustan mucho Me parecen muy bonitas Esa marca A mí No me paga No me paga ¿Os creéis que ahora todo es Dinero, dinero, dinero Albert Ya solo te mueves por dinero Bueno, bueno, bueno Las camisetas de Uy Albert Ay, mierda Me quería poner una hoy Y no me la he puesto Bueno Las camisetas de Uy Albert Ya sabéis que si las queréis comprar Tienes que meteros en Whole Moon Y ahí tendréis todas mis camisetas Para comprar Es que molan un montón Vale Dicho esto No sabéis Los emails Y comentarios Y de todo Que he recibido de Albert ¿Cuándo vas a poner las camisetas a la venta? Hago un vídeo Diciendo que voy a poner camisetas a la venta Y ya Mil comentarios de Solo te mueves por dinero Es que lo haces por cobrar Y es como Ay ¿Cómo hacer para que todos estéis contentos y satisfechos? Youtube para mí Ya lo he dicho Empezó siendo un hobby Sigue siendo un hobby Porque lo hago si quiero Cuando quiero Y porque quiero Para vosotros Para haceros reír Y sobre todo por mí Porque es algo que me gusta Pero por si no lo sabéis Esto es algo que lleva mucho curro Muchas horas de edición Yo me tiro mil horas editando Y esto a fin y al cabo es un trabajo Y no veo nada mal Nada mal que la gente Youtubers Cobre por su trabajo Es que no lo veo nada mal Para mí es algo artístico Como un diseñador ¿Qué pasa? Que un diseñador no tiene que cobrar Porque simplemente tiene que hacer un dibujo Es que es lo mismo Es que yo aquí me tiro horas grabando Y horas y horas editando No puedo cobrar por ello ¿Está mal hecho? No sé No... Sigo sin entenderlo Mira que youtuber baila Por ejemplo Son cinco vídeos Que están muy currados Con cámaras profesionales Que trabajaron en ello Iluminación Y etc Parece ser que nadie sabe El dinero que yo me he dejado Invertiendo En ese proyecto Es que yo he pagado No 100 euros Ni 200 No voy a decir el número Pero... Varios euros Muchos euros Y a la gente Pues nada Por poner al principio Patrocinado por Ya le molesta Es que le molesta Y me dice que soy un vendido Chico ¿Me pones tú la pasta? Pregunto Es que a ver Es que me da rabia Que la gente Solo vea el patrocinado por De un vídeo de tres minutos Se quede con eso Y comente Que menuda mierda de vídeo Que está patrocinado por Chico Pues sí Y preparaos para la segunda edición Que aún no lo he empezado a hacer Porque me la quiero currar muchísimo más Quiero que sea calidad de película Y hasta que no consigue patrocinadores Pues no voy a empezar Y si vais a ver una marca durante el vídeo Pues bueno Dadle a dislike Y ya está Que bueno que esa otra Lo del dislike Os juro que yo personalmente Jamás Jamás Aunque no os lo creáis Jamás le he dado a dislike A un vídeo Si no me interesa un vídeo Cierro la ventanita Me voy y digo Pam Fin A no ser También te digo Que el contenido sea ofensivo O sea de desagrado máximo Que diga Mira Pero darle a dislike A un vídeo Que lleva subido Un minuto en Youtube Si el vídeo dura 10 minutos Y lleva un minuto subido Y ya le hayas dado a dislike Chico Yo no lo entiendo Pero bueno Esto era todo lo que quería decir Llevo muchísimo tiempo Queriendo hablar de este tema Porque es que me da muchísima rabia No puedo evitarlo No puedo evitarlo Porque cada vez que se colabora en Youtube Leo comentarios malos de la gente Pero no pasa nada Es lo que hay Es lo que me toca Y me despido Pero no sin antes deciros Este miércoles subimos vídeo en Fluxed En Roomies Y nada más Y nada menos Que con Henry Mendes Es majísimo No Lo siguiente Me despido Hasta la semana que viene Mua Uy